Se llama Las Hortencias También Mueren, es como la segunda temporada o la continuación de la primera. Son las últimas tres funciones, es una obra que es la Comedia Universitaria. Estuvimos laburando durante toda la pandemia para llegar a este resultado que a nosotros nos encanta. Pero bueno, son las últimas tres, es lo que el tiempo que tenemos en el foro, fueron 20 funciones. Así que vamos a estar este sábado 30 y los sábados 7 y 14 de mayo a las 20, 30 horas. En el foro cultural universitario, que es 9 de julio 21.50. La gente se puede acercar al mismo foro, jueves o viernes a partir de las 14. Y si no el mismo sábado, a partir de las 5 de la tarde ya la boletería del foro cultural está abierta. Recordar que sí, que es a las 20.30 la función, las capacidades son limitadas, porque la sala es una sala pequeña. Y nosotros ocupamos, aunque seamos dos actores, mucho espacio. Así que bueno, los esperamos cuando quieran venir. Es decir, básicamente las Hortensias también mueren, es una obra creada al calor de la pandemia. Increíblemente empezó a ser escrita antes de la pandemia. Pero ya queríamos ver cómo estos dos personajes, dos actores, se encontraban en una situación de encierro. Es el caso de Horacio y María, Margarita y Florian, que son dos actores que tienen que ir a representar a Argentina en un certamen de teatro internacional. Entonces están en el hotel esperando a salir a hacer la obra de sus vidas, con la pequeña acotación de que su director, quien los puso ahí, se mató el día anterior. Así que están en California, con toda la presión de un mundial de teatro, ellos dos solitos frente a todo el mundo, sin su director, que es su gran mentor. Y bueno, pasa lo que pasa, llena de enriedos, una comedia que a veces conmueve, con mucho canto, mucho baile y mucha actuación.